Un grupo de ciudadanos de El Osochitlán perteneciente al distrito de Teotitlán de Flores Magón en la región de La Cañada exigieron al partido Movimiento Regeneración Nacional saque las manos del proceso de elección de autoridades de la comunidad y respete los usos y costumbres de la misma. Esto debido a que consideraron la elección de Elisa Cepeda Lagunas fue una imposición de dicho partido político. Los pobladores de El Osochitlán demandaron una asamblea extraordinaria para definir a sus autoridades, toda vez que argumentan que no permitirán lo que calificaron como una imposición. Señalaron que la ciudadana electa como presidenta municipal no es originaria de la población porque en los documentos evidencia que ella nació en la Ciudad de México. Asimismo, responsabilizaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de avalar esta imposición. Expusieron inconsistencias en las elecciones porque solo fue electa por 600 personas y en otras asambleas han participado más de 1.500 pobladores. Nosotros no estamos en contra de que sea una mujer quien gobierne en El Osochitlán de Flores Magón, siempre y cuando se lleve a cabo o den la otra fecha y que se respete el periódico oficial de acuerdo a las normas. Ella lo hizo con una fecha muy anticipadamente. El pueblo no solamente que lo deje en paz en el pueblo porque en su pueblo no se rige por partidos políticos, que lo deje porque allá es su costumbre y si ellos tienen tendencia de partidista, que se dediquen a ellos donde hay partidos políticos, que no se meta con el pueblo, que se dediquen a su asunto como partidos, que no se entrometan con nosotros como pueblo, como sus costumbres. Así les pedimos. Otra cosa que quiero recalcar, la asamblea ha sido muy intimidada, hasta amenazada a los miembros. Entonces, yo sí quiero aclarar que lo que vaya a pasar con la asamblea, con las intimidaciones que han hecho las amenazas, pues hacemos responsables a ellos el grupo de Manuel Cepeda Cortés, o sea el grupo de la señora Elisa. Dentro de la lista de los asambleístas participantes, dijeron que aparecen nombres de personas que ya han fallecido. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.